Vamos al pronóstico para hoy, nos indica poca nubosidad con leve descenso en los rejitos térmicos, una mínima de 15, una máxima ronda de 28 grados. Recuerden el porcentaje de humedad es del 39%. Si nos vamos al extendido, para el día miércoles nos indica cálido a caluroso, con nubosidad variable e inestable, una mínima de 14, una máxima de 33 grados. El día jueves, algo nublado con poco cambio de temperatura, una mínima de 17, máxima de 32. Y el día viernes, cálido, otra vez a caluroso, con nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas, hacia la noche, una mínima de 18, máxima de 34 grados.